Los medios estadounidenses informaron sobre el intento fallido de Rusia de destruir el sistema de defensa aérea Patriot estacionado en Ucrania. Este incidente se convirtió en un hito en el marco del enfrentamiento militar, ya que para el ataque se utilizó un misil hipersónico conocido como Kinshal, así lo informó CNN, refiriéndose a oficiales de alto rango. Según este medio de comunicación, el sistema de defensa aérea Patriot, utilizado con éxito por primera vez por el ejército ucraniano, pudo interceptar el misil a pesar de las dificultades asociadas con la detección y destrucción de dichos objetivos. Este caso fue la primera experiencia de uso exitoso del sistema de defensa aérea Patriot en Ucrania recibido por el país hace solo unas semanas. Los funcionarios estadounidenses creen que los rusos pudieron interceptar señales del sistema Patriot, lo que les permitió apuntar el Kinshal al sistema. Aunque el sistema Patriot tiene un potente radar capaz de detectar objetivos a largas distancias, las señales que emite pueden ser utilizadas por el enemigo para determinar su ubicación actual. Nikola Oleschuk, comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, confirmó que la intercepción del misil tuvo lugar la noche del 4 de mayo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los sistemas de defensa aérea Patriot podrían convertirse en un objetivo legítimo para las fuerzas rusas. El general de brigada Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, confirmó el uso del sistema Patriot para interceptar el misil Kinshal, especificando que el misil es capaz de alcanzar velocidades hipersónicas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso no comenta oficialmente la información sobre el misil Kinshal supuestamente interceptado. En un futuro cercano, Ucrania planea fortalecer sus sistemas de defensa aérea con al menos dos sistemas Patriot recibidos de Estados Unidos y Alemania. También se informa que Italia envió sistemas antiaéreos de corto alcance Skynet a Ucrania. Se sabe que Italia entregó a Ucrania sistemas antiaéreos Skynet únicos para contrarrestar los ataques de drones y misiles de crucero. Este complejo antiaéreo de corto alcance, según el diario italiano La Republique, está diseñado para proteger la infraestructura ucraniana. Aún no se ha revelado el número exacto de complejos Skynet recibidos por Ucrania, pero según un comunicado del primer ministro ucraniano Denis Schmael, estos sistemas se activaron para evitar ataques de drones kamikaze, así como de misiles de crucero rusos. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.